hola capullos hoy os traigo un set musical de género electrónica de los recuerdos aquí les dejo el límite de carga para que lo puedas bajar en buena calidad de sonido es en formato mp3 y pesa 192 metros ya que no puedo hacer más vídeos musicales porque me los bloquean por derechos de autor seguiré subiendo más links de mezclas mientras puedo y también dicks musicales y bueno ya sabes si deseas comenta comparte suscríbete